¡Siempre bien! ¡Mis dulcecitos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí está Dora Traductora, Rusa Exploradora, llándome como quieran. Estoy aquí, ¿saben por qué? Porque hoy no me maquillé. ¿Y saben por qué no me maquillé? Porque quería darles una clase de ruso. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi cosmetichka. Cosmetichka es una palabra rusa, pero viene de otra palabra en ruso que es cosmética. Cosmética. Miren, cosmética, cosmética. La misma pronunciación, la misma forma de describir casi. Y el mismo significado. La cosmética es la arma más poderosa para conquistar a cualquier hombre del mundo. Broma. Es una broma. Pero lo que no es una broma es nuestra clase de ruso. ¿Por qué? Hoy les traje las siguientes cosas, que es... Miren estas cejas. Miren estas pestañas. Les falta la TUSH. TUSH. Hop, hop. Eh... ¿Qué necesita una mujer? TUSH. 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 Siguiente, pomada, esto es pomada, me encanta, me encanta usar la pomada porque siempre me hace muy bella, muy hermosa, más hermosa de lo que soy. Y miren el color, rosavaya pomada, porque no es rojo, no es crece, es rosavay, por eso, rosavaya pomada, rosavaya pomada. Y lo último, que también es muy importante, расчесca. Esto es rojo, es cabello, por eso, расчесca de la valos. Y voilà, estoy muy bonita, muy arreglada. Ahora lo único que me falta es ponerme un vestido bonito y ir al concierto de la música cubana y eso es lo que voy a hacer ahora. Así que, mis queridos dulcecitos, gracias por estar en este video. Suscríbanse a mi canal porque yo soy una rusa que muy pronto se muda a vivir a un país latinoamericano. Y me encanta Latinoamérica, amo a Latinoamérica, amo a los latinoamericanos y pronto nos vemos. Siempre acá, acá. Chao. Chao.